Estas escuchando a Sónido Killer desde Iowa Mi corazón solo es tuyo, Gijana No, pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que lloro por ti, si no me das tu calor No quiero vivir así, quiero tu amor Gijana, quiéreme Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gijana, quiéreme Y ni hablar, un beso mal y bien, como el pal Gijana, quiéreme Por la razón que solo quiero darte Mi corazón, Gijana, quiéreme Y Gijana, quiéreme Y mi amor, tu amor Gijana, tu corazón de mujer La vida se me acaba si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar Tus besos son como el mar, eso no viene el mar Pero te pido mujer, por favor, quiéreme Quiéreme Gijana, quiéreme Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gijana, quiéreme Gijana, quiéreme Y ni hablar, un beso mal y bien, como el mar Gijana, quiéreme Por la razón que solo quiero darte mi corazón Gijana, quiéreme Gijana, quiero tu amor Gijana, quiéreme Gijana, quiéreme Gijana, quiéreme Gijana, quiéreme Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gijana, quiéreme Gijana, quiéreme Y ni hablar, un beso mal y bien, como el mar Gijana, quiéreme Por la razón que solo quiero darte mi corazón Gijana, quiéreme Gijana, quiero tu amor